Los invito para que vengan a un lugar tan espectacular como es Panamá, al mundo de turismo por Colombia, Ventaneando, el programa más visto por el mundo desde la talla de Google. Hoy los caminos nos carician desde estas hermosas playas de Panamá. Son muchos los lugares que sobresalen en la hermosa ciudad de Panamá. Sus aeropuertos hacia diferentes destinos, su ruta de 40 minutos por carretera de vía pavimentada que se desplaza a la zona libre de Colón. Panamá, el comercio se extiende con un sinnúmero de artículos para la comodidad de cualquier bolsillo. Disco, discotecas, hotelería, zonas bancarias, sus edificios sorprenden y adornan la ciudad con una combinación perfecta de lo moderno con lo antiguo. Toda una historia y mucho más. Por esta razón Panamá recibe turistas nacionales y extranjeros de todo el mundo. Sus playas de marra verde y azul sobresalen y resaltan al turista. Entre ellos encontramos uno de los más visitados cerca a la ciudad que a tan solo 20 minutos cruzando el puente con vista al canal de Panamá. Descendemos por uno de los corredores. Vía pavimentada llegamos al corregimiento Veracruz. Playa, brisa y mar. Cuenta con cualquier tipo de actividad. Su gente amena y su pesca variada lo lleva a una combinación de gastronomía, mariscos, toda una variedad de platos internacionales con delicias de mar a muy buenos costos. Por esta razón hay uno de los más reconocidos y tradicionales y pioneros de la playa que por su experiencia de sabor colombiana, panameña y socioafricana encantan a cualquier persona para que vuelva. Si, venga para que conozcan. ¿Cuáles son esos platos con delicias de mar? Tenemos conchuela, camarones, tenemos de todo lo que se trata de marisco. Me encuentro aquí en la marisquería Darién, donde mi amigo Montoya, disfrutando un rico y sabroso ceviche de camarón con una cervecita Panamá. ¿Los días de atención? Todos los días. ¿Todos los días atendemos? De las 9 hasta las 8 de la noche. Muy bien. Aquellas personas que estén interesados en conocer la carta del menú en la plataforma de la parte baja de YouTube, aparece el link del Facebook, allí van a encontrar gastronomía, cultura, fiestas y todo lo que quieran realizar. Encontramos dos salones. El primero, ¿es un espacio para cuántas personas? Tenemos uno vista al mar, que ese ahí caen como 400 personas. Y aparte de eso, las personas pueden venir a disfrutar el mar aquí, muy a la hora. La playa, la mejor playa de Panamá. De verdad que es rico, usted se lo merece, des este buen paseo, porque es que el estrés está acabando con el ser humano. Pero si usted quiere buscar un lugar económico, no lo piense más, venga aquí a Don Artemio. Con derecho a vista hacia Taboga, desde Panamá para el mundo entero. Aquí siempre a la orden, bienvenido a Marisco Darío, mi hermano, bienvenido a Panamá. La playa, la playa, la playa, la playa. La playa, la playa, la playa.